Yo estoy de acuerdo con estos liceos experimentales, porque al mismo tiempo que se utiliza para la educación pre-universitaria, pues eficientizamos también la infraestructura, porque en la noche la utilizamos también para la educación universitaria. Por lo tanto, esto es un ganar-ganar y vamos a trabajar también en eso. Gracias a la visión del Presidente de la República, después de nueve años de iniciada la construcción de este centro, este centro hoy se entrega para que brille la luz de la educación y la enseñanza. Reconocemos lo que representa esta escuela para la comunidad. Más de 700 estudiantes de los niveles inicial y primario podrán realizar sus estudios en este centro educativo, como recibir desayuno, almuerzo y merienda, impactando alrededor de 500 familias, beneficiando su economía con la jornada colar extendida Casandra Damirón. Y como dijo Confucio, un pensador chino, la educación genera confianza, la confianza genera esperanza y la esperanza genera paz. Hoy sentimos paz, porque después de tanta paciencia y espera, nuestra comunidad estudiantil podrá disfrutar de un centro digno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!